Soy Raquel Ramírez Martínez, coordinadora de la Región 4. La Región 4 pertenece a Aguascalientes, Lagos de Moreno, León, Irapuato, Abasolo, Valle de Santiago y Cortázar. Dentro de los servicios que tenemos en esta región, tenemos albergue temporal, tenemos asilos de ancianos, tenemos centros de rehabilitación, dispensarios, se reparten despensas, hacen visitas. Las invito a que vengan a vivir la alegría de servir dentro de esta región, que somos la Región 4. Nos gustaría mucho que pertenecieras a nuestro voluntariado. Muy emocionadas, muy contentas por este nuevo reencuentro que vamos a tener con todas nuestras compañeras. Gracias.